Hoy, el 4 de agosto, el día de San Juan María Vianey, conocido, ese es el nombre propio del sacerdote, conocido como el cura de Ars. Bueno, hoy, al celebrar su fallecimiento el 4 de agosto, y que fue un ejemplar párroco en su época, en su tiempo, y bueno, es el patrono de todos los párrocos. Por eso que hoy celebramos el día de los párrocos, el día del párroco. Padre Coqui, ¿cómo vive como sacerdote, bueno, este tiempo tan difícil de pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes tienen una actividad durante todo el día y desde muy temprano, y bueno, hoy no se ha frenado porque siguen la actividad, pero ¿cómo están viviendo ustedes este día? Mira, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la pandemia, bueno, nos involucra a todos, ¿no? Sí, sí. A toda la comunidad, a todo el pueblo, y uno, bueno, trata de acompañar a la gente dentro de las posibilidades, y dentro del marco de lo que exige, bueno, el protocolo, y bueno, ya estamos haciendo virtualmente todo, a no ser, bueno, que haya casos especiales o casos urgentes, bueno, como visitar enfermos, bueno, uno va a los visitas con toda la delicadeza y exigencia, pero, igual que la gente, bueno, también uno está muy preocupado, digamos, ¿no?, bueno, por toda la situación, y tratar de estar al lado de la gente, bueno, acompañándola dentro de lo posible dentro de este marco, digamos, de la pandemia, ¿no? ¿La gente está concurriendo de acuerdo a lo estipulado a las misas, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos dos misas presenciales, que una es el sábado en la tarde y una es el domingo en la tarde, y, bueno, respetando también, bueno, la cantidad de gente, gracias a Dios, es decir, bueno, no hemos tenido problemas, dificultades en ese sentido, pero sí, bueno, teniendo presente todos los recaudos necesarios, ¿no?, como desinfectar a la gente dentro del templo, como así también guardar la distancia dentro del templo, y, bueno, que eso es importante, pero, bueno, gracias a Dios, es decir, este, bueno, están concurriendo, más o menos, alrededor de 110, 120 personas los fines de semana, entre las dos misas. Ajá. Y, bueno, todo lo que hace a nivel, bueno, sacramental, es decir, bueno, asenta aquí la gente, bueno, que pide confesiones, bueno, se las atiende, también teniendo presente esto, como así también los bautismos, que estamos haciendo un bautismo a la vez, una celebración a la vez, así que cada media hora tengo bautismo. A veces hay un fin de semana que me encuentro con cinco bautismos, este, y las celebraciones también son cortitas, este, bueno, porque se ha simplificado la celebración, así que más o menos dura alrededor de 20 minutos cada celebración de bautismo. Y, bueno, y a celebrar, este, el Día del Párroco, este, y, bueno, y contemplando y viendo al cura de Ars, este, bueno, que en su tiempo, en su momento, en su situación concreta, bueno, es un modelo de párroco, realmente, ¿no? Este, con algunos contentos, es decir, este, también viviendo, este, grandes desafíos, en todo lo que hace a su ministerio, al sacerdocio. Si bien el cura de Ars en su época tuvo sus desafíos, bueno, hoy tenemos otros desafíos, y también los mismos de aquella época, nada más que, bueno, correr el tiempo, así que, realmente, este, las cosas, bueno, van cambiando muchísimo, digamos, ¿no? Pero todo lo que tuvo que sufrir, este, el cura de Ars, y, bueno, también, en estas épocas, y, bueno, el sacerdocio también, este, tiene que afrontar, asumir, este, bueno, muchos desafíos, digamos, ¿no? Exactamente, dentro de, perdón, dentro de esos desafíos y toda esta pandemia, el fin es uno, ¿no? Es que es llevar la palabra de Dios hacia la gente, ¿no? Uno, es decir, una de las cosas que, realmente, el cura de Ars se propuso, que es lo importante, ¿no? Todo el tema de lo que es catecesis, todo lo que es transmitir la palabra, cómo llegar la palabra al corazón de la gente, como así también al corazón de la familia. Por eso no he dejado de cerrar la misa diariamente, y lo hacemos virtualmente, bueno, para que la gente tenga la posibilidad de escuchar y vivir la palabra de la Eucaristía, bueno, todos los días. Y cómo seguir alimentando, decir, a los niños también, con todo el tema de la catequesis, no dejarla, y si bien lo hacemos virtualmente, bueno, y ahora hemos terminado una etapa con todos los chicos, los adolescentes de segundo año, que hoy están en tercer año de la secundaria, bueno, por todo el tema de la confirmación, y se han abierto las inscripciones, bueno, para todos los chicos de segundo año de la secundaria, y bueno, para que se inscriban en todo el tema de lo que es la confirmación, que ahora a mediados de agosto vamos a empezar también la catequesis de confirmación con ellos a nivel virtual, porque esto es para largo. Sí, sí, sí. A lo mejor en un principio pensamos que era 15 días, un mes, y no, no es así, ¿no? Esto, bueno, con mucho cuidado, y bueno, para que también las familias se sientan acompañadas de la parroquia, ¿no? Exactamente. Padre Coqui, por último, si no le robo más tiempo, al margen de esta pandemia y de la actividad parroquial, usted personalmente cómo está viviendo este momento en el Día del Sacerdote, ¿no? Mira, un poco, bueno, también la incertidumbre que la gente vive, bueno, también la experimenta uno, porque no deja de ser uno humano. También viviendo todos estos conflictos, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a nivel sacerdotal, es decir, muy contento por lo que soy sacerdote, si uno tendría que elegir nuevamente ser sacerdote, lo elegiría, me jugaría por esto. Y bueno, es pedirle a la gente, bueno, que vivamos realmente en comunidad, digamos, ¿no? Es decir, trabajar por la paz en la comunidad, trabajar por la unidad, por la comunión en la comunidad. Y que sepa, bueno, que uno es tan humano como ellos, ¿no? Solo que realmente, bueno, la gente a veces experimenta, siente, vive. Es decir, uno también, es decir, como sacerdote, ¿no? Claro. Y ellos bien viven en familia, bueno, uno está solo. Pero se siente acompañado, realmente, por la gente, siente el aceite de la gente, el cariño de la gente. Es decir, bueno, que recen por uno. Como así también les pido, bueno, que recen por mi perseverancia, por mi fidelidad, por mi entrega. Bueno, por ser cada día un mejor sacerdote. Y que también es un desafío grande, porque nos cuesta a veces defendernos de nuestro pecado, nos cuesta desprendernos de nuestros vicios, nos cuesta desprendernos de nuestros desórdenes. Porque, bueno, soy humano en eso y por eso me ayuda a entender y comprender a la gente, ¿no? Bueno, que recen por mi conversión también, digo.